Nos vamos a Perú porque allí nueve personas murieron y otras 50 fueron hospitalizadas. Se intoxicaron al tomar una sopa tras un funeral en un pueblo de los Andes peruanos. Al parecer la sopa habría estado contaminada con un insecticida. De todas maneras, las autoridades han ordenado una investigación exhaustiva. De las 50 personas hospitalizadas, 21 están en estado crítico.